Quisiera invitarles a abrir el Salmo 51. Y el título de este mensaje es ¿Por qué Dios no me bendice? Tal vez usted se ha preguntado, ¿Pero por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no me bendice como Él dice que los va a bendecir? Leamos el verso 1 al 5. Dice, plegaria de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que el Señor bendiga su palabra. Este salmo es el reflejo del tormento del alma de David, el rey de Israel. Tras haber cometido un pecado particularmente mezquino. Si ustedes pueden ver en el salmo, bajo el título dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Bezadeh, vino a él Natán, el profeta. Nosotros no podemos entender este salmo sin comprender un poco la historia, el contexto en el cual el rey David lo escribe. David era el rey de Israel y en aquel momento concreto sus ejércitos estaban en la guerra. Sin embargo, el rey David dice el relato que él se quedó en Jerusalén. Y una tarde, sentado en la azotea de su palacio, dice que él vio a una hermosa mujer, Bexabé. La esposa de Urias, un soldado del ejército de Israel, de los ejércitos de David. Y la Biblia dice que Urias, perdón, David, la miró y la codició a la mujer, a la esposa de este hombre, Urias. Y él ordenó que se la llevaran a él. Y el relato nos dice que él cometió adulterio y la Biblia destaca y dice, la mancilló. Pasado un poco de tiempo, Bexabé le manda a decir a David que estaba embarazada. Y al fin de cubrir su pecado, David envió a decir a Joab, que era el general del ejército de Israel, que le enviara a Urias, el esposo de Bexabé. Urias llega a Jerusalén y se entrevista con el rey. Y después de hablar con él, David le dice, vete a tu casa, descansa, antes que vuelvas a la guerra. Pero Urias era un hombre de honor y él no volvió a su casa con su mujer. Él creyó que él no debía volver a su casa si los ejércitos de Israel estaban en la batalla. Esto no está bien, dijo él. Y él durmió en las puertas del palacio. David se enteró de esto. Lo invitó nuevamente a cenar y lo emborrachó. Luego de emborracharlo, le dijo, vete a tu casa a descansar. Pero nuevamente Urias durmió en las puertas del palacio. Tratando de cubrir su pecado, David envía una carta en las propias manos de Urias. Y se la envía a Joab para que, al leerla, Joab pusiera a Urias al frente de los ejércitos. En un lugar donde estaban los guerreros más aguerridos, los más grandes. Bueno, como resumen, Urias es herido y es muerto. Y David obtuvo lo que quería. Tomó a Bexabé, la mujer de Urias, como una de sus esposas. Todo parecía ir perfectamente bien. Pero la palabra de Dios dice, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. David siguió contento hasta que Dios le envió a Natán el profeta. Y Natán le dijo, mi rey, tengo una palabra, tengo un problema que resolver. Dime, Natán, ¿sabes que hay un hombre que es muy rico, que tiene muchas ovejas, mucho ganado, muchas propiedades? Y que vino un familiar de él a visitarlo. Y él, en vez de matar una de sus ovejas, matar algo de su ganado, ¿sabes que fue donde el vecino? Y mató la única ovejita que tenía el vecino. Y la preparó para atender a su invitado. El relato dice que el rey David se encolerizó. Y dijo, tal hombre es digno de muerte, porque no ha tenido compasión. Y en ese momento Natán le dice, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, yo te saqué de atrás de las ovejas cuando no eras nadie y te puse por príncipe de mi pueblo. Y te di propiedades, te di gloria, te di mujeres, te di todo y te habría dado mucho más. Pero tú no tuviste temor. Tomaste la mujer de Urias y asesinaste a su esposo por las manos del enemigo. Él es digno de muerte. En ese momento, David, con una gran sensación de vergüenza y de horror, en ese estado es que él escribe este salmo. Este salmo está especialmente relacionado con el tema de la salvación. Que es lo que el mundo necesita hoy y lo que necesitamos todos nosotros. Pero hay muchos a quienes le interesa la salvación, le interesa la bendición de Dios. Pero pareciera que nunca lo pueden lograr. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué yo no puedo tener lo que Dios promete? ¿Por qué no tengo la bendición de Dios? Dicen Dios, no me bendice. No han comprendido que es preciso que sucedan ciertas cosas antes de que un hombre pueda experimentar la gran salvación. Antes de que usted pueda ser bendecido por Dios, tienen que suceder ciertas cosas. La primera de estas cosas es el arrepentimiento. Usted, si revisa las Escrituras, cualquier caso de conversión en la Biblia, siempre va a encontrar este elemento del arrepentimiento. No hay salvación posible ni hay bendición de Dios posible sin arrepentimiento. Yo quiero afirmar que es imposible que una persona sea cristiana sin haberse arrepentido. Uno no puede ser un cristiano porque adhiere a ciertas enseñanzas o porque le agrada ciertas costumbres o que le agrada lo que el Señor Jesucristo enseñó. No, no puede haber cristianismo sin arrepentimiento. Ningún ser humano puede experimentar la salvación cristiana a menos que sepa lo que es arrepentirse. Usted y yo no seremos bendecidos por Dios a no ser que tengamos un corazón arrepentido. ¿Por qué Dios no me bendice? Tal vez usted me diga, ¿a qué te refieres con eso de que debemos arrepentirnos? Yo quiero hablar solamente del primer paso, digamos, del arrepentimiento y que es la convicción de pecado. O sea, de que yo confiese que soy un pecador. Quiero hablar de cómo uno, cómo este Salmo nos enseña la forma en llegar a estar convencido de que soy un pecador. Porque si yo me convenzo que soy un pecador, me voy a arrepentir. Y si me arrepiento, vendrán las bendiciones de Dios sobre mí. No se entiende muchas cosas del Evangelio porque lo que no se ha entendido en primer lugar es la enseñanza bíblica respecto al pecado. No se entiende lo que es el pecado. Algunos dicen, ¿acaso el pecado no es algo que han inventado ciertos teólogos? ¿No ha sido la Iglesia quien ha desarrollado todas estas ideas teóricas y abstractas como redención, expiación, la encarnación de Dios y todo esto? ¿No son inventos de las Iglesias para poder dominar a las personas? ¿No son una expresión más del poder, como diría Foucault? ¿Que están en este momento las instituciones ejerciendo para dominarnos? Si usted dice esto, es que usted no ha entendido la verdad con respecto al pecado. Usted no ha comprendido que usted y yo somos pecadores. Usted no ha comprendido que no es un invento de la Iglesia para dominar a nadie. No ha comprendido que no es el invento de unos teólogos, sino que es la revelación de una realidad. Es algo que existe. Solamente que la Iglesia dice que existe. No lo ha inventado. La Biblia muestra que la vida del ser humano, ya sea individual o colectivamente, es incomprensible sin la doctrina del pecado. Usted no va a comprender al mundo si no entiende lo que es el pecado. Usted no va a entender por qué este mundo está tan mal si no comprende lo que es el pecado. La única esperanza del hombre se encuentra en el Evangelio y en la gracia de Dios. Es un evangelio para pecadores. Nada tiene que decir a una persona este evangelio hasta que no se vea como un pecador. Las afirmaciones del evangelio son para hacernos ver que somos pecadores. La Biblia no tiene nada que decir a una persona que no se ha arrepentido. Nada. Algunos toman el sermón del monte, dicen es un gran ejemplo de normas. Practiquémoslos en nuestro país. Practiquémoslo en nuestra nación. No. La Biblia no tiene nada que enseñarle a alguien que no se ha arrepentido. Nada. Esta es la terrible revelación de este Salmo. Y el primer paso del ser humano es poder tener convicción de que es un pecador. Es poder confesar y decir, soy un pecador. Si usted quiere ser bendecido por Dios, si usted quiere ser bendecida por Dios, lo primero que tiene que ver usted es un corazón arrepentido. Si no existe eso, no vendrá la bendición de Dios. Veamos qué nos enseña estos primeros cinco versículos acerca de cómo nosotros podemos comprender y confesar que somos pecadores. Para que usted tenga convicción de pecado, lo primero que nos enseña es que usted tiene que llegar a un conocimiento y un reconocimiento del hecho de que ha pecado. El verso 3, la primera parte dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo primero que le sucede a una persona cuando llega al reconocimiento y la convicción de su pecado es que lo afronta y lo mira sin engañarse a sí mismo. Eso hizo el rey David. ¿No le parece increíble que un hombre hiciera lo que hizo este rey David y sin embargo no afrontara eso? ¿No le parece increíble todo lo que él hizo y sin embargo siguió con su vida igual? El primer paso entonces que debemos detenernos y pensar debemos pasar un momento y enfrentarnos a nosotros mismos, a la vida que nosotros hemos vivido, a lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Lo primero que hay que hacer es detenerse y pensar, y pensar en uno mismo. Yo reconozco mis rebeliones. Usted sin detenerse no podrá reconocer nada. La primera forma de reconocer el pecado es detenerse y mirarse a uno mismo. David siguió adelante y no lo reconocía. Él se negaba a afrontar lo que estaba haciendo. Se negaba a pararse, a pensar. Nosotros pasamos nuestros pecados por alto, pero somos tan fáciles y tan rápidos para censurar a otros. en nuestra naturaleza caída. Como resultado de esta naturaleza caída siempre estamos nosotros ideando métodos para escapar de nosotros mismos. ¿Te has enfrentado a ti mismo? ¿Aceptarías en las vidas de otros algunas de las cosas que tú mismo haces en secreto? El primer llamamiento que Dios hace a una persona es que sea honrado, que se deje de excusas y se enfrente a sí mismo. Le repito, sin arrepentimiento no hay bendición de Dios. Usted debe tener convicción y confesar que es un pecador ante Dios y vendrá la salvación. Nosotros vivimos en un mundo en que la gente en general todos huimos de esto, de enfrentarnos a nosotros mismos. Por eso es una sociedad del entretenimiento. Todo es entretención. Huimos hacia el trabajo, huimos hacia la actividad y no nos detenemos para pensar y enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces lo primero que nos enseña acá la palabra de Dios es que usted debe detenerse y poder enfrentarse a usted mismo y reconocer que es un pecador y decir, sí, yo he pecado. David decía, porque yo reconozco mis rebeliones. La grandeza de este hombre, David, era eso que él podía con todo el poder que tenía cuando él se daba cuenta, él se humillaba ante su Dios. Fue un hombre que tuvo una grandeza por eso. Lo segundo que nos muestra el Salmo para tener convicción de pecado es que debemos reconocer con exactitud la naturaleza de lo que hemos hecho. Veamos el verso 1, la segunda parte, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo una vez observaba a una madre que estaba corrigiendo a su hijo y le decía ¿por qué has hecho eso? No quiero que lo vuelvas a hacer, no quiero que lo hagas nunca más y el hijo le decía nunca más, perdóname, no lo voy a hacer de nuevo y la madre le decía ¿qué no vas a hacer de nuevo? ¿de qué tengo que perdonarte? No sé, pero no lo voy a hacer de nuevo. ¿me entiende? Uno a veces se acerca a Jesucristo al Señor y le pide perdón. ¿Por qué? Porque hay que pedir perdón. Pero no sabe realmente por qué hay que pedirle perdón. El segundo paso es reconocer la naturaleza y eso es lo que yo he hecho. Y aquí dice el salmista dice conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. ¿Qué significa rebelión? Rebelión es levantarse, disponer la voluntad contra la autoridad y especialmente contra una persona que ostenta autoridad. David admite que se ha rebelado. La rebelión es un deseo de salirnos con la nuestra, un deseo de hacer lo que queremos, lo que nos gusta hacer. Implica una elección deliberada, un desafío activo. Siempre significa hacer algo que nuestra conciencia nos dice que es erróneo. Toda persona que se arrepiente comprende que es culpable de esto. La rebelión. Escuchaba, por ejemplo, un hermano que me contaba de un dirigente. El dirigente es menos experimentado, lleva menos tiempo, sobre todo menos experiencia que el grupo. El grupo es como el Sanedrín, sentado con sus barbas y todo, ahí está el grupo. no ganaba nadie para el señor, pero me contaba el hermano que observaba y este dirigente nuevo se equivocaba, pero tenía ganas y a veces predicando se quebraba y empezaba a llorar y los del grupo del Sanedrín empezaban. me contaba en el caso de otro dirigente que le llamó la atención a uno de sus miembros porque coordinaba y dirigía la reunión y lo hizo mal y el dirigente viene y le dice mira, lo hiciste mal, te alargaste mucho, esto, esto, pero y vos ¿y vos cómo te alargás cuando predigás? ¿entiendes? me contaba la historia de otro que este dirigente era más joven como un timoteo y el hermano un hermano ya renacuajo viejujo como nosotros Escoba ya y que le decía ¿y vos a quién le has ganado? Usted se ríe pero eso es rebelión esa es la rebelión uno es rebelde y mientras más viejo más rebelde y mientras más años lleva uno del Señor más rebelde porque ya no se le puede decir nada ¿quién me va a corregir este si viene llegando? ¿a quién le hay ganado? ¿me entiende? sí lo hice a pesar de que sabía que era erróneo sabía que la voz de mi interior mi conciencia me decía que no y lo hice de todas maneras fui un rebelde borra mis rebeliones mientras usted no identifique la naturaleza de su pecado no se va a arrepentir porque no tendrá convicción de pecado pero usted puede entender que somos rebeldes todos nosotros y yo se lo muestro inmediatamente le coloco un dirigente jovencito dirigirlo a usted y va a saltar las chispas pero porque somos rebeldes lo segundo dice lávame de mi maldad ¿qué es lo que significa maldad? es un acto que está desviado torcido significa perversión lávame más y más de mi maldad recuerde lo que había hecho David sin duda alguna era un acto perverso sin duda alguna él había hecho una maldad cuando te examinas no ves muchas cosas en ti pervertidas torcidas examínate los celos la envidia la malicia la soberbia la avaricia no ves que está eso en tu corazón examínate lávame de mi maldad y después él dice límpiame de mi pecado pecado es cerrar el blanco o sea no estamos viviendo como debiéramos vivir significa que no somos lo que deberíamos ser indica que una persona está viviendo una vida para la que no estaba hecho o sea Dios me ha dado talento Dios ha puesto dones en mi vida pero yo no los uso para su gloria yo no los sirvo yo no los uso por el bien de mi prójimo yo no le hago el bien a mi prójimo con lo que Dios me ha dado yo estoy errando el blanco límpiame de mi pecado señor perdóname porque tú habiéndome dado estas cosas estos dos estos talentos yo no te sirvo yo no ayudo al prójimo yo no pongo el servicio tuyo no estoy viviendo para lo que yo fui hecho él es el creador y él nos hizo con un propósito el propósito no se inventa se descubre yo debo descubrir por qué como decía Heidegger fui arrojado a esta tierra por qué fui arrojado acá hay un propósito del creador y si yo no cumplo ese propósito estoy en pecado Señor límpiame de mi pecado entonces el segundo paso en la convicción del pecado es reconocer que esa es la naturaleza de su vida y sus actos la rebelión la maldad el pecado en tercer lugar yo debo comprender y confesar que todo esto que he hecho ha sido en contra de Dios y delante de él verso 4 dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos no hay un error acá no debería decir contra Bexabé contra traurías contra el pueblo de Israel contra los que murieron en la batalla he pecado pero David dice contra ti contra ti solo he pecado él ve que no solo afecta e implica a otras personas cuando usted peca yo peco contra mi prójimo yo estoy pecando contra Dios cuando yo le digo a mi dirigente le digo y vos cuánto te tardás en eso estoy pecando contra Dios me estoy yendo contra la autoridad de Dios cuando yo paso a llevar al prójimo que es más débil cuando no ayudo al que está necesitado o cuando yo codicio lo que no es mío cuando yo robo cuando no soy justo estoy pecando contra aquel que puso las normas en mi conciencia Dios puso reglas en mi conciencia normas y Dios su voluntad es que seamos justos cuando yo actúo con injusticia yo estoy yéndome contra Dios contra ti contra ti solo he pecado esta es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento una persona que sufre remordimientos es alguien que comprende que ha hecho mal pero no se ha arrepentido hasta que no comprenda que ha pecado contra Dios usted se puede sentir mal hermano pucha perdona no debería haberte dicho eso ahora entiendo hermano pucha yo no quise entristecerte o perdona pase de largo hermano no fue mi intención remordimiento claro debo pedir perdón a mi hermano pero debo doblar mis rodillas y decir señor perdóname porque contra ti pequé contra ti pequé porque yo no soy tan bendecido porque Dios no me bendice porque hay que arrepentirse para que venga la salvación sin arrepentimiento no hay salvación el pecado representa una transgresión de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios quería que fuera el hombre no solo hace cosas que no debiera hacer está pecando contra la naturaleza humana la está traicionando estamos pecando contra el género humano pecando contra el Dios que hizo al ser humano vamos contra la ley divina que fue escrita en nuestras conciencias usted se ha dado cuenta que usted ha pecado contra Dios contra ti contra ti solo he pecado cuarto la persona descubre que no tiene absolutamente ninguna excusa o disculpa de su pecado si usted quiere tener convicción de pecado y arrepentirse debe descubrir que no existe absolutamente ninguna disculpa verso 4 dice contra ti contra ti solo he pecado y echo lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio en otras palabras David está diciendo a Dios no tengo ni una sola excusa no tengo disculpa no hay nada que se pueda decir a mi favor no hay nada para hacer ninguna razón por lo que yo he hecho todo ha sido el resultado de una obstinación absoluta me he equivocado por completo no tengo nada que alegar como atenuante mientras usted intente aunque sea en forma insignificante de justificarse a sí mismo mientras usted siga justificándose a sí mismo no sea arrepentido cuando uno corrige a alguien o a uno lo corrigen lo primero que hace es empezar a disculparse sí pero es que me presionaron cuando yo le decía a un hermano le decía pero usted trató así a su dirigente me decía sí pero es que estábamos alegando es que estábamos la excusa la excusa sí pero es que yo nací así es que la presión es que tenía necesidad es que me engañaron etcétera mientras usted siga buscando excusas de autojustificarse usted no se ha arrepentido la prueba del arrepentimiento es esta que una persona tras haberse mirado a sí mismo y examinado su corazón y su vida se diga a sí mismo no merezco más que el infierno y si Dios me envía allí no puedo quejarme no merezco nada más que eso la voluntad de Dios no es esa para ti ni para mí sino que es la salvación pero merecemos eso usted me podrá decir pero David lo merece adolteró y asesinó examínese si usted tuviera el poder de David haría dos veces eso y yo también examínese algunos no pecamos más porque no tenemos más poder no pecamos más porque no tenemos más medios pero si tuvieramos más dinero pecaríamos más examínese por último el último paso es que usted comprende y reconozca que su propia naturaleza es esencialmente maligna dice el verso 5 he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre reconozca comprenda que su propia naturaleza es esencialmente maligna David tal vez se preguntaba que me indujo a hacer lo que he hecho que me llevó a hacerlo si tenía tantas esposas si tenía todo lo que quería que me llevó a robar la oveja que hay en mí que me hace capaz de todas estas cosas que hay en mí que hace que surja el celo la envidia el odio la malicia la avaricia los deseos desordenados la soberbia que hay en mí que hace florecer siempre eso entonces él lo entiende por fin y declara mi propia naturaleza debe estar corrupta mi propio corazón debe ser malo no el mundo que me rodea es algo en mí lo que está podrido no es afuera en una palabra es pasar de la comprensión de los pecados a la comprensión de la realidad de el pecado y de lo absoluta indignidad que es el apóstol Pablo decía en la carta a los romanos capítulo 7 dice yo sé que en mí esto en mi carne no mora el bien no se trata solamente de que haga cosas que no debiera soy yo mismo es el hecho de que tengo el deseo de hacer estas cosas y que quiero hacerlas y que me agradan esa es la cosa no es que yo haga no es que yo sea chismoso es que me agrada ser chismoso me gusta el chisme no es que yo quiera adulterar es que me gusta adulterar yo disfruto eso y después digo pero que me lleva a hacer eso hay algo en mí que responde a la atracción del mal eso es lo que me trastorna decía David hay algo en mí que me lleva al mal siempre ese hecho de ser capaz de hacer algo y además de disfrutarlo en mi corazón no es el mundo he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre desde el día que nací existe en mí una tendencia al mal hay algo torcido y perverso está en mí es parte de mi ser y de mi naturaleza esto es muy importante si usted no entiende esto y no entiende que siempre el corazón tiende a desviarse leía la historia de los reyes de Israel en primera segunda rey en crónica había un rey que fue un rey justo un rey que buscaba a Dios que lo amaba que servía al Señor pero dice el texto bíblico cuando se engrandeció se ensoberveció se enorgulleció su corazón para su perdición así dice y este rey que había sido un buen rey que había amado al Señor que había guardado sus preceptos cuando se sintió grande su corazón se enorgulleció es lo que nos pasa a los creyentes viejos porque nos sentimos que somos teólogos y nadie nos puede llamar la atención a pesar de que el Señor por un burro paró un profeta un burro le habló a un profeta ¿me entiende? y uno dice no si el dirigente a mí no me va a poder hablar nada porque él es joven dice su corazón se enorgulleció para su perdición ¿y qué hizo este rey? el rey quiso empezar a hacer sacrificio de él y no le correspondía tenían que hacer los sacerdotes y vino el sacerdote y le dijo rey no hagas eso no te corresponde y el rey ¿qué le dijo? ¿y vos a quién le has ganado? dijo lo mismo ¿no? fue lo mismo con otras palabras ¿y quién sois vos? le dijo y extendió la mano así arréstenlo y dice la palabra de Dios que quedó leproso el rey y tuvo que terminar sus días en su casa encerrado y tuvo que empezar a gobernar su hijo no pudo más gobernar es muy importante entender y comprender que tenemos un corazón malvado que tiende siempre a desviarse del Señor por eso que debemos tener un corazón arrepentido ¿por qué Dios no me bendice? bueno porque usted tiene que tener convicción de pecado y tiene que confesar que un pecador delante de Dios estos son los pasos de la convicción del pecado primero reconozcamos que hemos pecado segundo reconozca usted la naturaleza de su pecado la rebelión la maldad el pecado tercero reconozca que hemos pecado contra Dios contra Él pecamos en cuarto lugar deje de excusarse no busque más excusa no no hay excusa alguna no hay ninguna excusa no hay nada ningún atenuante no hay entiéndalo el pecado es pecado y en último lugar usted comprenda que tenemos una naturaleza perversa un corazón perverso y en ese momento entonces usted tendrá convicción de que es un pecador si te ves a ti mismo como alguien que ha pecado entonces acude a Dios confíate a su misericordia no lo harás en vano descubrirás que Él envió a su Hijo amado a este mundo sólo por ti para morir por tus pecados en el monte Calvario tu pecado ya ha sido castigado Él lo borró allí Él te lavará y te hará más blanco que la nieve Él te dará lo que necesitas apresúrate a ir al Señor si has visto la necesidad lo harás la persona que se ve a sí mismo como lo hizo David va a aclamar de inmediato ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia va a aclamar a Dios si uno entiende esto va a aclamar al Señor Señor por favor que mi corazón no se desvíe que no me pierda Señor porque en esta misma comunidad se han perdido muchos que han estado aquí mismo que no me pierda ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia haga haga usted lo mismo y su oración recibirá una gloriosa respuesta del Señor usted conocerá el gozo de la salvación y Dios le bendecirá Dios quiere bendecir su vida Él vino para que tuviéramos vida abundante Dios quiere hacerlo pero jamás va a tener la bendición del Señor mientras no tenga un corazón arrepentido no lo va a hacer le invito a ponernos en pie el celular ya nos anunció que terminamos gracias hermano gracias